Disculpame, te tengo que hacer una pregunta. ¿No te duele la cara de ser tan lindo? Tú por todo te molestas, eso está muy mal. Aprende a controlar tu temperamento. Aprende a controlar tu temperamento. Bueno, espero que les guste un montón. Este soy yo de chiquitín. Aprende a controlar tu temperamento. Bueno, espero que les guste un montón. Este soy yo de chiquitín. Cada vez que me baño, me hace daño. Por eso me baño, una vez al año. No pasa nada más. No pasa nada más. Un beso a tu perro y espera a su reacción. Un beso a tu perro y espera a su reacción. ¿Qué es eso? 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 ¿Pues eso? ¿Es eso su hijo? ¿Tú tienes una familia? Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que le da? Gracias.